Dile adiós al insomnio, con salmos podrás conciliar el sueño mientras te acompañas de la lectura de estos bellos signos. Santa Teresita decía, debería entristecerme por dormirme en la oración y durante la acción de gracias, pues bien, no me entristezco. Pienso que los niños agradan tanto a sus padres mientras duermen como cuando están despiertos. Y este podcast te permitirá terminar tu día en oración, desconectándote de todo eso que ocupa tu mente y tu corazón a lo largo del día. Teniendo un encuentro cara a cara con Dios, mientras cierras tus ojos y dejas que las palabras de los salmistas te conduzcan al descanso que tu cuerpo y tu mente merecen. ¡Gracias! ¡Gracias!